¿Qué es el Tribunal de Justicia Transicional? Vicepresidente de la República en ejercicio. Constituye una traición a la patria, que es un delito especialmente tipificado en el Código Penal colombiano y que es un delito especialmente grave en cualquier Estado democrático de derecho en el mundo. Luego entonces, los delitos de los que estábamos conociendo con relación a las actuaciones del fiscal son mucho menores a los que realmente significan por lo que aquí se ha revelado en este debate. Es que el señor fiscal general solo entregara 12, óigase bien, 12 de los cerca de 24 mil audios que fueron recaudados o que fueron grabados en interceptaciones telefónicas a Marlon Marín desde el 25 de enero del 2017. Solo 12, en alianza con la agencia de antinarcóticos norteamericana, la DEA, generó una provocación al delito y un entrampamiento al acuerdo de paz, como aquí se ha demostrado. La Fiscalía General, encabeza de Néstor Humberto Martínez, permitió, y esto es un asunto también de extrema gravedad, el fortalecimiento de las disidencias de las FARC, hay que decirlo de esa manera, y de los sectores que han atacado el proceso de paz. La JEP, en fallo del caso Santrich, radicado SRTAE 030 del 2019, detalla la entrega incompleta o insuficiente de las pruebas.